Algunos de los ciudadanos entrevistados a las afueras de la Tesorería Municipal manifestaron en su mayoría que en estos años se preparan para realizar el pago del impuesto predial a principios de este año. Sin duda, parte de este dinero proviene de su pago de Aguinaldo. Exactamente, sí. Para pagar los impuestos o también para pagar deudas. Los ciudadanos de Benito Juárez, que cumplen con el deber de realizar su pago del impuesto predial, coincidió en el que el municipio no es parejo para cumplir con los servicios públicos, como la recolección de basura, la seguridad pública y las calles. Así, la señora Rosalía Galeana manifestó lo siguiente. Bueno, yo creo que tenemos derecho a... queremos derechos, tenemos obligaciones. Estaría bien que esos derechos se vieran, parece que no se ven. No hay seguridad, hay mucha inconformidad. Entonces, nosotros pagamos puntualmente cada año, pero la verdad que no se siente uno seguro, entonces... ¿No ve la aplicación de ese...? No se vea... yo no lo veo y cuando la gente lo comenta, comenta miedo, ¿no? Principalmente. Los ciudadanos calcuneses están preocupados con el destino de los recursos que se generan por el concepto del impuesto predial. Como cada fin de administración, los recursos se tienen que aplicación no positiva en beneficio de la ciudadanía. No, yo no recibo ni una... ni un aguinaldo. Hay que trabajar para pagar. Para poder pagar. Sí, hay que irse preparando poco a poco. Para poder pagar todo. Para poder pagar hay que... te tienes que preparar. Sabemos que debemos y tenemos que pagar. Sí, es una obligación además, ¿no? Pues es un deber, ciudadano. Pero de este impuesto que pagas, ¿tú crees que se refleja en las calles? No, la verdad no. Tenemos muchos problemas con la basura y las calles. Sobre todo las calles, porque realmente donde estamos viviendo es una zona residencial que la verdad no debe de padecer esbaches, ¿sí? Y falta de basura. La basura no pasa cada ocho días. La verdad estamos peor. En la imagen, Carlos Hernández, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.